Solo quería que me amaras como yo te amo a vos Y no funcionó, es que esta historia de dos Solo fue ilusión Me tiré al vacío por tu corazón Todo fue en vano Nada tiene solución Y yo quedé todo porque te quedarás Me metiste en la cara Y decías que me amabas Mentiras, mentiras decías Ahora búscate otra vida Ya no quiero volver a verte Demasiado me lastimaste Hiciste conmigo lo que quisiste De mi amor pronto te olvidaste Ya no quiero volver a verte Demasiado me lastimaste Hiciste conmigo lo que quisiste Pero el calma pronto a ti te llegará Te voy a reír cuando te veas sufrir Por todo lo que me hiciste llorar La vas a pagar, no te lo vas a olvidar Es lo que te toca por hacerme mal No te sientas sola, vas a entender lo que sufrí Cuando me dejaste ese dolor que yo sentí La desilusión porque mi amor te prometí La culpa te mata, no te va a dejar vivir Eso se quedó atrás Pero el rencor sigue acá Sé que la vas a pagar Sé que la vas a pagar Lo que te dije si es su realidad Ya no quiero volver a verte Demasiado me lastimaste Hiciste conmigo lo que quisiste Pero el calma pronto a ti te llegará Ahora que me ves feliz Me sigue mandando mensajes ¿Por qué quieres volver? Si siempre fuiste infiel Tengo otra mujer Lo que me quieres me valora Me respeta y me adora No sigas jodiendo No llegas a nada Te diste cuenta de lo que yo hacía por vos Después de que cruzaron rompieron tu corazón Eso se quedó atrás Pero el rencor sigue acá Sé que la vas a pagar Lo que te dije si es su realidad Solo quería que me amaras como yo te amo a vos Y no funcionó Es que esta historia de dos Solo fue emoción Me tiré al vacío por tu corazón Todo fue en vano Nada tiene solución Y yo quedé todo porque te quedaras Me metiste en la cara Y decías que me amabas Mentiras, mentiras, decías Ahora búscate otra vida Entendiste Que todo lo que yo te dije se hizo realidad Y ahora estás sufriendo Por no valorarme Te lo dice JB, JB Oh Seguimos rompiendo Tronik Future Sunday Y Gang Music Mereles Oduzo